Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, este sábado a partir de las 21 horas en el Teatro La Sociedad Italiana vamos a estar llevando adelante un evento que se llama Cantoría en Concierto que es justamente organizado por la Cantoría Juvenil Municipal con el objetivo de juntar fondos para el encuentro de coros que vamos a estar viajando a San Luis, Merlo específicamente, el 16, 17 y 18 de noviembre. Este encuentro es un encuentro internacional de coros que se llama Merlo Le Canta América y bueno, la idea de este sábado justamente es poder juntar fondos para terminar de completar lo que nos falta de lo que sería la estadía en San Luis. La entrada sale de 50 pesos y la pueden adquirir con los chicos de la Cantoría y bueno, con la entrada también se hace un sorteo gracias al auspicio de DirecTV de mil pesos en orden de compra. Así que, aparte de ver un buen espectáculo pueden tener la posibilidad de ganar el premio. Básicamente el concierto, bueno, la idea es algo un poco más íntimo un poco de música más acústica en donde, bueno, va a estar sonando la Cantoría Juvenil con tres de los temas que tienen dentro del repertorio. También, bueno, va a estar la familia Andrada tocando algunas chacareras, algunas zambas este, bueno, un número que estuvo muy bueno dentro de lo que fue la última edición del Carnaval también va a estar contrarreloj haciendo algunos temas acústicos algo diferente a lo que viene haciendo siempre este, y después también, bueno, vamos a tener la presencia como un número estelar o por ahí un poco más este, importante dentro de lo que es este, el ambiente de la música platense la presencia de Sergio Echever que, bueno, es un músico maipuense que ahora está residiendo hace muchos años en La Plata que viene con todo el repertorio de su grupo Do Remi que, bueno, apunta un poco a lo que es la Trova Rosarina con canciones de Baglietto, Fito Páez y, bueno, toda esa onda de los años 80 que realmente está bueno es un músico que ya ha venido y, bueno, ha gustado mucho así que los invitamos a que vayan a ver su música que es muy interesante y también, bueno, vamos a tener otros músicos como, por ejemplo, Johnny Ciriliano que también va a ser un poco de música de los 80 pero más referido a lo que es el rock nacional como Ceru Giran y, bueno, todo lo que es David Le Bon y Pedro Osnar y toda esa música así que, bueno, creo que va a ser interesante que nos acompañen no solamente como para ayudar a la cantoría a juntar fondos sino porque creemos que va a estar buena la velada en relación a la música y la calidad de los músicos que nos van a acompañar La cantoría tiene 32 integrantes de los cuales, bueno, por diferentes motivos no van a viajar todos pero vamos a estar viajando cerca de 28 integrantes a San Luis así que, bueno, lo interesante es que contamos con el apoyo de la municipalidad con un minibus para poder trasladar a gran parte del coro y, bueno, después del resto nos moveremos con vehículos particulares de padres de algún acompañante que quiera ir así que, bueno, estamos justamente organizando este evento para todo lo que tiene que ver con la estadía y parte de los gastos que tengamos de combustible de los autos particulares El repertorio que estamos haciendo es música popular nacional e internacional bueno, estamos preparando algunos temas de los Beatles en realidad es muy variado pero también tenemos temas nacionales como algunos de Charlie García algún tema de Piazzolla después tenemos temas de Ernio Morricone que es un italiano que siempre compone música para películas bueno, de todo un poco pero siempre apuntando a la música popular en San Luis vamos a hacer un recorte de todo el repertorio que tenemos que, bueno, va a estar obviamente uno presenta los temas que están más fuertes ¿no es cierto? que suenan mejor pero también va a ser variado y bueno, siempre apuntando a la frescura de la música de las voces jóvenes así que creemos que van a tener una muy buena participación los chicos y no solamente por lo musical sino también por el hecho de compartir junto a otros coros y otras realidades de otros lugares del país y por qué no de países vecinos que van a estar participando de este encuentro y también con el agregado de conocer otra provincia también o sea, la parte geográfica turística que van a estar haciendo los chicos sí, justamente por ahí hace 3 o 4 años que nos venimos planteando este tipo de salidas que en vez de andar haciendo por ahí encuentros acá más cercanos como solíamos hacer en una época que íbamos a General Belgrano Madariaga por ahí directamente apuntar a un único encuentro más tirando a fin de año como que sea el objetivo final ¿no es cierto? como para que tengan una motivación los chicos también y que no solamente queden en las juntadas a ensayar sino que puedan mostrar su música no solamente haga Maipú como lo hemos hecho a lo largo del año en diferentes actos oficiales y bueno en presentaciones que han tenido los chicos sino también como te digo poder representar a Maipú en otra provincia en este caso y bueno creo que dejando muy bien el nombre de Maipú en este caso porque los chicos vienen muy seguido a ensayar y bueno están poniendo muchas pilas como para que salga todo bien y finalizado la actuación en San Luis también sin concretar o sea sin tener una concreción oficial de que se va a realizar pero estamos trabajando en eso junto con la Secretaría de Cultura con Marina la idea es hacer una presentación de todos los coros de Maipú no solamente los de Cultura tanto el ensamble vocal de Sebastián sino la Cantoría Juvenil también y los coros de Habitat hacer un encuentro para el 22 de noviembre que es el Día de la Música el Día de Santa Cecilia por ahí dentro del marco de lo que es justamente la iglesia así que bueno ese sería uno de los objetivos por ahí sería como el cierre de lo que es el taller de cantoría del año y también bueno por ahí más apuntado lo que es Navidad Nochebuena estamos hablando algo de poder hacer para justamente para cuando se haga el pesebre poder tocar cantar algo también con la cantoría y el resto de los coros en esa fecha bueno aprovechamos el espacio para invitar a toda la gente que quiera acompañarnos este sábado a partir de las 21 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana con una entrada de 50 pesos que pueden adquirir con los chicos de la cantoría y bueno con lo que les comentaba de todo el repertorio de la música que vamos a tener y la posibilidad de acceder al premio de los 1000 pesos en orden de compra bueno los esperamos que bueno va a ser una jornada muy linda llena de música y de amigos desde el comienzo de nuestra gestión hemos ido viendo todas las necesidades de las distintas áreas y empezamos comprando tres camionetas Rancher dos 4x4 una para lo que es la delegación de Santo Domingo y otra para todo lo que es la parte de Vial y se equipó a servicios públicos con una Rancher simple para bueno para todos los trabajos dos cordoneras que se hicieron bueno esto lo que hace es agilizar todo lo que es la cuestión de cordones lo que nos está dando un gran resultado en los distintos barrios que hemos trabajado una tunelera que esto lo que hace es trabajar por abajo de lo que es la calle para pasar ya sea lo que es el agua o todo lo que es la cuestión de cloacas se trabajó también en la compra de cuatro camiones dos camiones que van a estar destinados a lo que es servicios públicos que es la recolección de basura y esto viene con todo lo que es el plan de infraestructura municipal para la planta de reciclado y dos camiones ATAC que son más grandes para todo lo que es la parte de Vial una barredora que se adquirió este año en el 2017 también adquirimos una retropala grande esto nos va a servir para todo lo que es la parte de Vial para poder sacar mayor cantidad de tierra también se está comprando dos motoniveladoras nuevas que se estarían sumando a las ocho que ya contamos y dos retropalas y una que se está próxima a entregar para todo lo que es el sanjeado todo lo que son las distintas obras de Maipú Las Amas y Santo Domingo con el fondo de la policía podemos comprar lo que es una hidrogrúa que esto nos permite utilizarlo también para todo lo que es la parte de servicios públicos para lo que es el manejo de todo lo que es la cuestión de las luminarias y también todo lo que es el mantenimiento de las cámaras también se compraron dos gollar para la policía obviamente que próximamente van a estar en nuestras calles para toda la seguridad de los vecinos también hemos adquirido por los distintos planes cuatro ambulancias una 4x4 para Santo Domingo y tres ambulancias más que una es para las armas y otras dos para el hospital y bueno y al principio del año 2017 viendo las necesidades de deporte y de cultura se adquirió un minibus para 19 personas ver como se ha cambiado toda la luminaria de la plaza agradecer a servicios públicos a los chicos de las luminarias realmente por todo el trabajo que vienen haciendo y bueno obviamente esto sigue dándonos mucha fuerza para seguir trabajando y obviamente traer más luminarias LED para Maipú hace 58 años desde que me casé que vivo acá a media cuadra en la plaza realmente quiero felicitarte Matías a vos y todo tu equipo porque esta plaza es una belleza como la han dejado agradecer a toda la comunidad y obviamente que nos sigan acompañando en todos estos proyectos que para todos los maipenses como decía recién Susana realmente feliz de todo lo que nos está sucediendo y de todos los cambios que están sucediendo en Maipú el municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana recolección de residuos en Maipú domingos a viernes de 22 a 4 en las armas martes por la tarde y viernes por la mañana en santo domingo lunes miércoles y viernes por la mañana recolección de ramas y escombros en Maipú ramas martes y jueves por la mañana escombros miércoles y viernes por la mañana limpieza vía pública en Maipú lunes a viernes de 7 a 13 horas ante cualquier duda comuníquese con la subsecretaría de servicios públicos al teléfono 422 101 en el horario de 7 a 13 horas Vivi Maipú en Verde Entre todos podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika dengue y chikungunya elimina los criaderos de mosquitos vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa utiliza también espirales tabletas u otros repelentes ambientales y para prevenir la transmisión de zika usa siempre preservativo contra los mosquitos todos tenemos que hacer algo infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800 222 1002 Ministerio de Salud Presidencia de la Nación En el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne se están realizando obras en los consultorios de ginecología y oncología en los que se colocaron cerámicos y pinturas en paredes y aberturas en la cerévita Además, en el Office de Enfermería del sector Geriatría se realizan trabajos de reparación y compras de mobiliario. En la cocina se están llevando a cabo trabajos de pintura y colocación de cerámicos. Se realizan obras en la nueva oficina de PAMI. Trabajamos por Maipú y Maipú sos vos. Juntos es posible. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.